Medio extraño, como te contaba fuera de cámara, nos enteramos anoche a las 12 y algo porque nosotros bajamos muy tarde a la noche y no tenemos ni señal, no hablamos casi por teléfono. Lo del agua fue una bendición, a pesar de que llovía aquí abajo, nos decían que mucho, lo mismo en Córdoba, hasta las 2 y media de la mañana nosotros tuvimos un frente de fuego bastante importante, que se terminó, sí llovió contundente a eso de las 3 y media de la mañana que ya lo extinguió totalmente. Por el lado de los incendios ya estamos tranquilos. Sí, eso fue una bendición, a nosotros nos duele mucho que se queme nuestra sierra, sobre todo la banderita, que se ve de todos lados, entonces era nuestra prioridad tratar de que no nos ocurriera lo mismo este año. Gaby, definitivamente una actitud de héroe tuya, que tal vez en ese momento, conociéndote seguramente no lo pensaste ni lo analizaste de esa manera, pero te ponen la boca de todos, te ponen los medios provinciales y nacionales como el bombero héroe en base a lo que hiciste. Contanos cómo, primero cómo estás viviendo el momento, después la repercusión cuando te diste con todo lo que está pasando y contanos un poco cómo llega ese momento de decidir, de decir, bueno, dejo, porque fue así, mi vida de lado por un segundo para las de los demás, ¿no? Sí, no, no está nada, sí, bueno, vos sabés porque vos sos un amigo personal y ese año sabías todo cómo venía lo de mi enferma del principio, y bueno, lo de ayer fue, no fue que dejé exclusivamente eso por irme al incendio, pero sí, no se puede dejar de ir al incendio. Sí tengo que tener algunas precauciones no extenuarme y que, bueno, no las llevamos a cabo estos días, pero no, no se puede. Tampoco nadie te hubiese culpado si te ibas a ocupar de tu salud, hubiese sido por ahí lo correcto, ¿no? No, seguro que no, 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 es más, nosotros somos, vos sabés, somos un grupo grande, o sea, todos los jefes de la zona nos conocemos mucho, con Diego, el tango, el 22, el Gustavo, mi segundo, Sergio, vos sabés, somos muchos los que trabajamos en esto. Y por ahí surge, no te digo por una cuestión un poco rara, pero ellos saben, he estado trabajando en los incendios anteriores, en el mogote, en todos lados, y no, bueno, surgió ayer como una noticia, nada más. Hay una pasión, Gaby, en medio de esto, ¿no? Hay algo que te va a llevar toda la vida a estar trabajando, a estar preocupado por los demás, y bueno, en el tema que tiene que ver con el fuego, ¿no? Es tu vida. Sí, es mi vida, aparte que es como un poco egoísta, porque es algo que nos apasiona, a los bomberos nos gusta, nos gusta estar ahí, nos gusta estar en el fuego, no dirigiendo tampoco. Entonces, a veces, cuando los incendios son en jurisdicciones que están próximos, entonces tenés la oportunidad de ir a trabajar en el fuego. En las otras, normalmente vos sos el que coman del incendio, estás ubicado en tu jurisdicción, tenés que trabajar viéndolos desde otro lugar, en cierta forma, desde una mesa de trabajo. Y eso no nos gusta, a nosotros nos gusta justamente ir a trabajar. Y bueno, ayer había sido un día malo, de esos todos perdidos, porque empezamos temprano de mañana, sabíamos, un pronóstico nos decía que iba a cambiar el viento a las 10 de la mañana, cambió a esa hora, nos vinieron ráfagas muy altas. Un momento muy crítico, estábamos al mediodía, casi al mediodía, en el aeródromo nosotros, cuando los aviones no podían levantar vuelo. Claro, no, aparte nosotros estábamos en la sierra, estábamos haciendo un buen trabajo, lo que se nos complicó fue un reinicio en la parte inferior, en el valle, y lo que hizo que nos encerraran, o sea, nos encerró en cierta forma, el fuego nos hacía perder todo el trabajo que habíamos hecho. Y eso era ya alrededor de las 4 de la tarde, tuvimos que bajar, o sea, en otras condiciones totalmente diferentes. Y fue un día de esos de que trabajás todo el día y se pierde. Y realmente por ahí te deja mal, hasta que a la noche, bueno, se pudo organizar nuevamente, volverlo a contravolar y la bendición de la lluvia.